¡Hola! Somos Jóvenes Dinamizadores Rurales. Y venimos a hablaros sobre el maravilloso mundo de Melocotón de Calanda. Para ello hemos buscado a gente de diferentes edades para que nos cuenten alguna cosilla. ¡Allá va! Estamos aquí, en el hogar de los jubilados, donde vamos a entrevistar a unas personas mayores. ¿Qué tal les va todo por ahí, Paula? Estamos aquí, con Milen y Emilio, que nos van a contar la historia del Melocotón de Calanda. ¿El Melocotón de Calanda siempre ha tenido la misma importancia? Pues desde el año 55, 57, más o menos, cuando me marché al Emilio. Desde entonces ya cogió un auge que no ha ido parando ya, no ha parado. Ahora vamos a pasar con Rafael. Hola, ¿cómo se come aquí más el Melocotón? Pues el Melocotón se come en todos los sitios, porque es un melocotón muy dulce y no agradable. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, el Melocotón de Calanda, desde los años tradiciones anteriores, es un melocotón que ha dado una producción grandiosa para el pueblo de Calanda. Vosotros tiene la fama, el Melocotón de Calanda. Es un melocotón que ha dado mucha vida a todos los agricultores, porque los tiempos atrás se sacaba bastante dinero de él. Y era lo que hacía el bienestar del pueblo de Calanda. Pero claro, muchos de los alrededores han copiado, pero Calanda siempre es Calanda, que es un melocotón con mucho sacrificio, que cuesta de embolsar, de podar, de tratar, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la gente no lo sabe comprender, y los jóvenes menos porque no quieren ir a bolsar. Y así se dan ya unos dinerillos que les iría muy bien con el Melocotón de Calanda. Sin embargo, tiene que venir gente extranjera para ver y cubrir esos puestos, y los de Calanda se quedan y otros de alrededor se quedan sin poder ganar el dinero, porque son demasiados señoritos. Vale, muy bien, muchas gracias. Ahora hemos salido a la calle para ver qué opina la gente. ¿Qué opinan, Esther? Hola, buenas tardes. Estamos aquí con tres teletrinos que nos van a responder la siguiente pregunta. A ver, ¿en qué se diferencian los melocotones de aquí a los de los demás? ¿En el sabor? ¿En la textura? ¿En la textura? En la textura. Y que nos tratamos con mucho cariño. Y en el riego que lo hace él. Hola, buenas. Estamos aquí con Lorenzo de la pastelería de la miel de Calanda, y le vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Tú crees que el Melocotón de Calanda va a tener un futuro en Calanda o en cualquier sitio? El Melocotón de Calanda está igual que todos los demás asuntos. Está muy flotoso. Se lucha por hacer su denominación de origen y de hacer el periodo del mercado. Pero el agricultor cada vez se cansa más debido a los problemas del clima, de los problemas de los precios, de los entornos diarios. Sigue habiendo mucho Melocotón en Calanda. Es la base de la riqueza del pueblo. Pero cada vez son menos los que se dedican a él, por lo que te digo. Porque hay muchos problemas y hay que luchar mucho para conseguir el dinero de él. Y viva el Melocotón de Calanda. ¡Viva!